Uy, hermano, de Argentina dirían poronga, y yo, mañaneo en la rotonda Y tú llevarla de bander, se nota que eres el hijo perdido de Jordan Yo, hermano, y otro de Yoda, ¿por qué nunca habla? Y cuando lo intenta, no es que se le entiende nada Ya me jodería, pensarte una preparada, pa' que sea una mierda y no huela improvisada ¿Qué preparada? Si tú eres el astro, que sacas 20 años y no llegas al aro Ah, hermano, estoy tono ¡Te rompo el ojo! ¡Hasta la tarde, me encanto! Primito, ojalá te caigas por un barranco Llevo 20 y rapeando tengo varios No sabía que la barba me había cambiado tanto Yo tampoco, tampoco me molesto Soy un chaval cortés, pero también molesto Yo, hermano, me toca la cuya que griten a esto Pa' que luego sea yo el que sea el resto Si me gritan a mí, porque doy más sol Les hago pasar mejor momentos Si viene el mago de amagos y granceros Te corto con una O Con una O, hermano, yo te amago Yo he hecho el truco de magia, soy un buen mago Estoy pidiendo un truco, trato No trato con chivacos, ni trutos tampoco, hermano Tu trago es con chivacos, no es para guardar la ropa Sino que tus colegas son unos pollacos Hermano, esos sí son chivacos En realidad no sé quiénes son, porque no les tengo trato Todos son chivacos, en un mundo sin lengua Así que mejor, como mi estilo y amigua Amigua para subir a la cima con las rimas Justo, vamos a ser palestina Palestina, hermano, es imposible Con la primera no ha sido palestina No ha sido freestyle libre Agente 007, porros imposibles ¡Muchita guarda! ¡Muchita guarda! Los culos que los tienes porque te los roba Porros invisibles ¡Calla no! Yo también pensaba en la chava de invisibles También me fuera a día esta de los invencibles ¡Dile! ¿Qué? 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 Misión es hacer una acción Yo no sé, James Bond Y alejo el patrón ¡ÚLTIMO! No soy James Bond, yo no soy James Estoy lleno de bondad Como Lebrón ¡ÚLTIMO! ¡ÚLTIMO! Hago todo por el amor La vida me da mal Y yo la causo dolor ¡ÚLTIMO!